Hola fanáticos y fanáticas del videojuego, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Ocarina of Time. En el capítulo pasado empezamos el Templo de las Sombras y derrotamos al subjefe como tal del templo, obteniendo así las botas flotantes o voladoras, ¿vale? Depende de la versión y como gustes decirlo, ¿vale? Aunque en realidad es botas flotantes, ¿vale? Porque no estamos flotando, no estamos volando. Y en el capítulo pasado me acabo de acordar de que puse botas voladoras, voy a tener que cambiar las botas flotantes. Pero bueno, ya después de esta parte ya lo veré, ¿vale? Si le cambio el título y todo. Entonces, bueno, a ver, en este barco, ¿vale? Digamos que van a aparecer dos estalfos, ¿vale? Uno después de otro, ¿vale? No, o sea, no es cuando matemos a este va a aparecer el otro, ¿vale? Digamos que aparece al tiempo. Con lo cual, pues, bueno, simplemente eso. No hace falta matarlos rápidamente porque no reviven, ¿vale? Si no, una vez mueren ya no vuelven a revivir ni nada por el estilo. Lo único que hay que tener en cuenta es de que en un momento dado, Navi nos va a señalar de que el barco se va a hundir, ¿vale? Por lo cual tenemos que tener en cuenta ese detalle. Entonces, a ver, rápidamente, a ver si me... No hace falta matarlos en realidad, ¿vale? Podemos ignorarlos. Y de hecho ya vamos a llegar al punto. Es justamente aquí. Hay que tirarnos. Pueden esperar a que el barco se hunda o directamente tirarse ustedes mismos. Como prefieran, ¿vale? Yo directamente lo que hago es... Es bajarme del barco porque, pues, para qué chiste tienen que darme ya si sé lo que va a pasar. Entonces, a ver, llegamos a esta zona nueva donde hay paredes invisibles a los alrededores, ¿vale? Por lo cual, tener cuidado con ese detalle. Y bueno, vamos a ir primero a la primera puerta. La cual es justamente esta que tenemos enfrente. Según entramos a esta nueva zona. Y llegaremos a esta nueva... A esta habitación en la cual vamos a utilizar el viento de... Bueno, que diga el... El fuego de Dean, ¿vale? Para que quememos lo que serían estas... Estos... Paredes de madera, ¿vale? Con pinchos, ¿vale? Digamos, matamos a este reptile. Y bueno, aquí encontraremos la mágica y sensual llave del jefe. Perfecto. Vamos a agarrar más maná y vamos a alargarnos de aquí. Porque ya no tenemos nada más que hacer. Entonces, bueno, salimos de esta habitación y vamos a dirigirnos rápidamente a lo que sería la siguiente, ¿vale? La cual, bueno, a ver, si este juego y el joystick no me trolea, podré ingresar fácilmente. Entonces, a ver, en esta nueva zona lo único que hay es una escúltula en esta habitación, ¿vale? Así que nos ponemos rápidamente el gancho. Y a ver, aquí está. Ahí está la escúltula. Esta, como tal, es la última escúltula del templo. Por lo cual, ahí está. La escúltula ha obtenido. Para saber que tenemos todas las escúltulas y no nos hemos dejado alguna, ya saben, acá arriba donde dice Templo de la Sombra, si os sale a la izquierda la escultura dorada, significa que habéis conseguido todas y cada una de las escúltulas del templo. Así que, bueno, una vez hecho esto, vamos a salir de aquí y continuamos, chicos. Y a ver, vamos a continuar todavía en esta habitación, ¿vale? Vamos a irnos directamente a esta puerta, ¿vale? Para conseguir una llave pequeña. Entonces, a ver, aquí pueden hacerlo de una de las dos maneras que hay. Yo en este caso voy a hacerlo la más rápida posible. La cual es, primero que nada, esquivar la mano antes de que nos ataque y darle dos golpes. Le damos dos golpes, activamos el fuego de Din, porque no podemos activar doble maná cuando tengamos, por ejemplo, el Enter, la verdad, activado. No podemos utilizar otra cosa que consuma maná, por lo cual hay que desactivarlo y luego usar el viento de Din y ya está. O sea, el fuego de Din y ya está. No se preocupen por la maná gastada después de todas estas arañas, bueno, las manos pequeñitas, te sueltan una tiraja gigante de maná, por lo cual problemas de maná no vas a tener, eso ya te lo digo yo. Y de hecho en esa vasija hay más maná, por lo cual, telita, tenemos bastante maná, o sea, no hay de qué preocuparnos. Y a ver, ahora vamos a alargarnos aquí porque ya no tenemos nada más que hacer, ¿vale? El Enter, la verdad, no me fío de una mierda de esto porque... ¡Ay, joder, qué asco de Justic, colega! Me dan ganas de arrancarlo, tal cual. Es que es un puto martirio y sobre todo es la de la derecha, o sea, es lo peor. Pero bueno, o sea, bueno, en fin. Hay que ponernos por este lado y disparar una flecha a las bombas estas, ¿vale? ¡Pum! Le disparamos para que haga una explosión en cadena. Y la estatua, que es una especie de cuervo, águila, bueno, parece más un cuervo, ¿no? Se caiga y podemos usarla como puente para llegar a lo que sería la siguiente zona. O sea, bueno, la zona que tenemos aquí enfrente como tal. Y a ver, ahí hay un corazón, como pueden ver, arriba de ese muro, ¿vale? Si tocamos aquí la canción del tiempo, aparecerá un bloque y podemos agarrar ese corazoncito. Y arriba, una vez arriba, tocamos la canción del espantapájaros y ahí aparecerá uno, un espantapájaros. Que podemos engancharnos con el gancho y, bueno, conseguir otros dos corazones por si estamos faltos de vida, ¿vale? Pero si no, pues tampoco hace falta, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a ponernos aquí las botas voladoras. En el primer salto no hace falta ponernosla, ¿vale? Eso ya os lo digo. Pero en el segundo y en el tercero sí. Bueno, en el tercero creo que no hace falta, ¿vale? Pero necesitas saltar como en verticalmente y... Ah, muy bien. O sea, me mete y directamente me meten al jefe. Yo quería en plan disfrutar de la atmósfera. Bueno, sacamos la espalda para que quede más épico. ¡Wopa! Y llegaremos a la zona del jefe. Y de hecho voy a guardar, ¿vale? Y... Esto es épico, la verdad. A mí me encantó cuando lo veo por primera vez. Madre mía, ves las manos por primera vez y todas callosas dan miedo, colega. Y bueno, este es el fantasma de la sombra. Bongo, bongo. El pene cortado. Ok, el pene siempre bucio. No, vamos a dejarnos de bromas de mal gusto, ¿vale? Y a ver, vamos a pegarle... Básicamente lo que hay que hacer para matar al enemigo es con el arco paralizar las dos manos. Luego, una vez paralizadas, señalamos a bongo, bongo. Le tiramos una flecha y fallamos, ¿vale? No sé cómo he fallado esa flecha, pero la he fallado, ¿vale? Entonces a ver, vamos a ponernos aquí esto. Ahí. Y a ver, a ver si esta vez no falló el link. Porque no sé por qué falló, la verdad. Pero bueno, nos acercamos y le pegamos con... Bueno, en realidad estaban bastante lejos, ¿vale? Por lo cual pegarle mucho prácticamente no le pude pegar, ¿vale? Pero bueno, a ver. Ah, ahora. Y a ver, yo le voy a pegar justamente cuando tengamos al lado. Ahí. Para pegarle un golpe nada más de gracia. Y luego pegarle dos veces más. Ahí está. Es lo que yo les aconsejo hacerlo. Hacerlo pegado, ¿vale? Pero si no tenéis confianza en vuestra... En la distancia que está, etc. O cualquier motivo, ¿vale? Podéis pegarle desde lejos y luego, pues, básicamente acercarle. Y bueno, pegarle ya. Oh, debía haberle pegado con un golpe de A. Pero bueno, no pasa nada. Ya saben que los golpes cargados... O sea, bueno, con los golpes con... Básicamente con A, quita más... Hace más daño que unos golpes normales, ¿vale? Entonces a ver. No se preocupen por la maná ni por las flechas, ¿vale? Que el propio Bongo Bongo te va soltando más maná y más flechas, ¿vale? Por lo cual preocuparse no hace falta, ¿vale? ¡No hay mierda! No, fuck. Pinche Navi, no me lo señaló, colega. Es que Navi a veces es tan estúpida y inútil, ¿vale? Esta hada. O sea, que a veces quiero un reembolso de hada, ¿vale? Pero bueno. A ver. Navi allá. A ver. Cuando esté cerca. Pueden esperarse, ¿vale? Dentro de lo que tiene un tiempo de sobra de... Para pegarle y todo ese pedo, ¿vale? Por lo cual, mucho problema. La verdad, dudo que... Dudo que os dé el jefe, ¿vale? Porque tampoco es muy difícil, eh... Tampoco es muy difícil Bongo Bongo, ¿vale? Las cosas como son. Cuando hace... Ah, sí, cierto. Cuando hace el puño no le podemos pegar flecha, ¿vale? Es cuando abre la palma o... O te va a atacar en la parte superior. Pero cuando hace el puño no le puedes pegar. Otra cosa es que para acercarse más rápido a él, pueden deseleccionarlo y luego ya acercarse más rápido. Porque cuando vamos seleccionado, le encamina un poco más lento. Por lo cual, pues, es un dato curioso dentro de lo que cabe. Y bueno, así matamos a Bongo Bongo como tal. No... Como yo menciono, no es un jefe difícil. Es un jefe... Dentro de lo que cabe es sencillo. Te puede malgastar las cosas como son. Y otra cosa es que si te caes del escenario, eh... Del tambor, mejor dicho. Te vas haciendo daño instantáneo. Por lo cual... Bueno, instantáneo no. Por cada dos segundos o tres, creo que vamos a cortar, te vas haciendo un poco de daño. Y bueno, aquí conseguiremos un contenedor de corazón. Y bueno, aquí para enseñarle más o menos, si te caes, digamos que está este... Esto de aquí no es un precipicio ni nada por el estilo. Solo te caes, te vas haciendo daño. Y puedes volver a subir a la plataforma sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Por si da la casualidad de que te caes o te tiran o te tiras. Pues bueno, sepas que puedes volver a subir sin ningún tipo de dificultad, la verdad. Y bueno, así conseguimos derrotar a Bongo Bongo. Regresamos a la Cámara de los Sabios. Y el sabio del Templo de las Sombras es nada más y nada menos que Impa. La guardia, o sí, el guardaespaldas de Zelda como tal. Él es una sheika. Y bueno, aquí nos cuenta un poquito más del tema de los sheikas, etc. Nos cuenta lo de hace 7 años, que Ganondorf atacó el castillo. Y bueno, pues se vio obligado ella y Zelda a huir de propio Hyrule. Y bueno, pues ya está. ¡Ay, qué broma! Que me estaba quedando... ¡Vamos! Ya empezaba a tener sed, colega. Y bueno, aquí nos dice un poco más del tema de los seis sabios y todo ese pedo. Que nos falta un sabio más. Y nos otorga el medallón de las sombras. El cual es moradito. Ahí está. Medallón de las sombras, de las tinieblas. Bueno, ahí está. Y bueno, ya lo completamos. Y aquí nos dice, por favor, cuida la primera celda. Pero no tenemos ni idea de dónde coño está. Bueno, en realidad sí, pero bueno. Llegamos de nuevo al cementerio. Salimos de aquí. Y bueno, lo que vamos a hacer, ¿vale? Al salir del cementerio. Es ir a conseguir una pieza de corazón. ¿Vale? Que es la pieza de corazón. De hecho, ya hemos ido. Pero ahora vamos a conseguirla. No sé si se acuerdan cuando hice el minijuego de Dampe. ¿Vale? O sea, de la carrera de Dampe. Para conseguir el... Para conseguir el... ¡Ay, pinche link de mierda, colega! A ver, tírate acá, por favor. Joder, macho. Madre mía. Y bueno, a ver. Aquí vamos a volver a competir. Pero en el último momento vamos a utilizar el gancho para engancharnos en una entorcha. Ahorita van a ver el intento que lo haga. Así que... Pues este que lo consiga. Vamos para allá, chicos. ¡Ah! Me da mucho asco Dampe, la verdad. Este minijuego me da bastante asco. Porque claro, o sea... Aunque tengas el pinche gancho, a mí por lo menos siempre se me dificulta el tema de engancharme a las cosas. ¿Vale? Siempre estoy muy lento. A ver... Cuidado. Que no quiero comerme un foguito. No quiero quemar mi uniforme verde. Es que lo sabía que iba a tirar una acá en cualquier momento. Cabrón. A ver... ¿A dónde voy a hacer la gira por allá? Voy a ir por acá. Izquierda, derecha y puerta. Que se mete. A ver... Por aquí. A ver, Dampe, cabrón. No me tiré un fuego ahora. Me lleva, hijo de tu puta madre, colega. Qué asco que das, cabrón. Qué asco. No me va a dar tiempo. Bueno, a ver, Dampe, si me dio tiempo, ¿vale? Pero... Ahí está. Ahí me dio tiempo. ¡Entra, Link! ¡Uh! Llegué. Perfecto. Bien, lo logré. Ahí está. Hablamos con él. Y ahora nos dice que hemos ganado. Y nos da como recompensa. Tras hacerlo en un minuto. Es muy importante hacerlo en un minuto o en menos. Si es posible menos, adelante, ¿vale? Yo cuando no puedo, pues lo hice en un minuto y ya está. Y bueno, completamos el minijuego ya como tal. Y ahora salimos de aquí porque ya no tenemos nada más que hacer. Pero vamos a ir camino a lo que sería el Valle Guerudo, ¿vale? Porque ya es la siguiente zona que nos toca hacer. En el próximo capítulo vamos a hacerla, ¿vale? Pero vamos a ir camino hacia ella para conseguir un par de cositas si es posible. Y a ver, voy a sacar esto y la ocarina, ¿vale? Porque la voy a utilizar ahorita. Y a ver, vamos a salir de Kakariko Village porque ya no tenemos nada más que hacer aquí por el momento. También tenemos que regresar un poco más adelante para conseguir una mejora. Pero bueno, eso ya lo veremos para otro capítulo, ¿ok? Entonces salimos de Kakariko y vamos a tocar la canción de Epona. Ah, mira, acá tengo Epona, perfecto. ¡Hombre! Madre mía, sí es cierto, lo había dejado acá. Porque no me acuerdo de dónde vine. Del lago Ilia creo que vine. Y vine aquí a Kakariko para empezar el tema de... El tema del templo de las sombras y todo ese pedo. Entonces, a ver, voy a hacer... Voy a utilizar el F4, ¿vale? Para usar a Epona. Para que sea más rápido el trayecto. Y a ver, estos pues directamente yo los voy a ignorar por el momento. Porque no me interesan en lo más mínimo. Como en un futuro, bueno, en un par de capítulos, no me acuerdo cuántos. Tal vez después de que termine el templo, el siguiente templo o antes, no sé, ya veré. Digamos que los voy a conseguir. Voy a hacer una casa de poes todas seguidas, ¿vale? Para... Porque todos los poes se encuentran aquí en Hyrule, ¿vale? Y tras derrotar a todos los poes, ¿qué conseguimos? Como premio. Una botella vacía. Por lo cual, pues dentro de lo que cabe, es bastante importante. Y a ver, esta parte, la verdad, del juego me caga demasiado, ¿vale? Es una parte que odio yo en lo personal. Porque este puente, ¿vale? Este puente se lo carga el diablo, colega. Ahí, perfecto, pasé perfecto. Pero hay veces en las cuales me tardo siglos, ¿vale? En saltar esa cosa. Pero bueno, nos quedamos aquí, bajamos. Y espera un momento que tengo... ¿Tengo esta madre activada? Ah, tenía esta madre activada, bueno. Vamos a conseguir aquí dos escúltulas en este camino. Acá está la primera. A ver. Ah, en serio no la mato. A ver, aquí llego, ¿no? Ahí está. Aquí hay una mejor vista de esta desgraciada. Ahí. A ver, un momento que este joystick es brutal, colega. What the fuck. A ver, ahí llego, ¿no? Perfecto, bien. Y a ver, aquí atrás mío, si rompen estas piedras con el martillo Megaton, hay un cofre pequeño que contiene 50 rupias, ¿vale? Por si necesitan el dinero. Pero yo, la verdad, alcancé el máximo desde que me dio la recompensa al cartero. Y prácticamente, usar dinero, no he usado en lo más mínimo. Tal vez para un minijuego, pero lo he recuperado... O sea, la inversión, la verdad. La recuperas prácticamente al instante. Es una barbaridad. Pero bueno. Ahora, ya conseguimos esas dos escúlturas. Podemos entrar a lo que sería... ¿Qué es esa madre blanca de allá? Bueno, no sé. Digamos que este güey es el maestro artesano. Este güey habitaba en Kakariko. Pero... Y sus hombres, sus constructores. Si se acuerdan cuando éramos... ¿Qué? ¿Qué me pasó en la voz? Bueno, si se acuerdan... Cuando éramos niños por el molino y por el cementerio. Antes de entrar al cementerio, normalmente veíamos a un hombre correr de una manera un poco afeminada. Bueno, ese digamos que esos y otros que estaban vestidos de la misma forma, eran sus trabajadores. A ver, espera un momento, ¿vale? Que ya saben, a mí me interrumpen por todo. El pinche fidalecio de los huevos, colega. Un momento. A veces me dan ganas de salir y tirar una pinche piedra a sus güeyes para que se larguen más rápido. Pero bueno. Vamos a continuar. En este caso, llegamos a la fortaleza de las Gerudo. De las mujeres más fuertes de... 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 De Dey en Obsela. Bueno. Las que tienen su organización y todo ese pedo. Vamos a entrar aquí como chino por su casa. Y bueno, vamos a... Entrar para que nos agarren, ¿vale? Es bastante importante. Nos tiran a la cárcel en este caso. Y bueno, aquí caemos. Y bueno, nos encontramos... Solos. Y aquí nos dice, chico escúpido. Estúpido, quédate ahí y cállate. Vale, perfecto. Y ahora vamos a salir como tal. Justamente Enganchándonos a Aquí a la madera Y ya podemos salir, somos libres I am free bitches Y bueno, vamos a tirarnos justamente Justamente aquí, pero Pero, lamentablemente Como ya no me acuerdo De nada más, porque hasta aquí lo dejé, vale Ya no practiqué nada más en adelante Aquí voy a dejar la parte Son 17 minutos como tal, no es mucho La parte, pero bueno, así lo vamos a dejar Y ya está, así que bueno chicos Yo lo voy a dejar de aquí, no olviden seguir mis redes sociales Que estarán en la descripción de este video Suscríbete si no lo estás, activa la campanita para recibir Las notificaciones cuando suba vídeo Ya sea de esta guía o De algunos vídeos que hagan más en futuro Así que nada, esto ha sido todo, espero les haya gustado Yo soy Treybeck y nos vemos Hasta la próxima chicos, chao